Buenos días y bienvenido al curso de PostgreSQL. En esta ocasión, pues, hemos visto cómo se instalaba en Windows. Ahora vamos a ver cómo se instala en Mac. Al igual que en las otras clases, hemos visto las distintas distribuciones que podemos tener para poder instalar PostgreSQL. Pues, como vemos, para Mac 10 también está disponible. Al igual que para la clase de Windows anteriormente y para la clase de Ubuntu que viene posterior, pues, disponemos del instalador EnterpriseDB para esos sistemas operativos. Además, también tenemos otro instalador, que es el PostgreSQL.app, que este no requiere de una instalación. Es, digamos, un portable. Luego, además, también tenemos la herramienta Fink y Mac ports para realizar lo que es la instalación. En esta ocasión, lo que vamos a ver, pues, al igual que en la clase de Windows, es el instalador por EnterpriseDB. Por ello, pues, nos vamos a dirigir hacia la máquina virtual para descargar este instalador y proceder a la instalación. Bueno, al pinchar en el enlace que tenemos aquí de EnterpriseDB, nos va a aparecer, pues, directamente ya lo que es la web para poder descargar este instalador. Lo vamos a realizar directamente en la máquina virtual. Vale, entonces, ya he hecho clic en ese enlace y tenemos aquí lo que sería, pues, esta web, ¿no? Donde podemos seleccionar la versión que vamos a descargar. En esta ocasión, pues, vamos a descargar la versión 10, la última. A continuación, pues, al igual que en la clase de Windows, que nos aparecía, pues, nos descargamos el instalador para Windows. En esta ocasión, pues, la de Mac. Lo siguiente, pues, ya le damos a download, ¿no? A continuación, te debe de aparecer, o bien para que te loguees en la web de EnterpriseDB, o si no lo estás, para que te registre. Como ya estoy yo registrado y logueado, pues, directamente ha procedido a descargarse. Una vez que ya te hayas logueado, pues, la comienza a descargarse, el instalador, y lo tendríamos. Una vez que ya está descargado, pues, nos aparece aquí en la descarga, podemos verlo, ¿no? Aquí tenemos nuestra descarga, ¿no? Nuestro instalador. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y ya procede a lo que es a abrirse, ¿no? Ya no necesitamos el navegador de TemplateDB, lo cual lo podemos cerrar. Y aquí tenemos nuestro paquete de instalación. Ya podemos realizar un doble clic. Y procedemos a... Bueno, le tenemos que indicar que podemos abrir esas aplicaciones. Y la abrimos. Introducimos la contraseña de nuestro sistema MAG para otorgarle permiso para que pueda instalar. Y ya, pues, podemos proceder con la instalación de PostgreSQL. Bien, ya nos aparece, pues, la pantalla, el wizard, para poder instalarlo. Bien, como vemos, en el primer directorio que nos aparece, pues, es donde vamos a instalar nuestro servidor, ¿no? O sea, nuestros paquetes de ejecución de PostgreSQL. Que podemos cambiar la ruta o podemos dejarla la de por defecto. En la siguiente pantalla, pues, nos indica qué es lo que queremos instalar, ¿no? Si solamente queremos instalar el servidor, o si queremos instalar PYAMIN 4, o incluso, bueno, al igual que en Windows, tenemos también el paquete StarWiddle para instalar otros componentes. Ya sea Drive o herramientas para hacer pool de conexiones, lo que sea, ¿no? Y también tenemos unas aplicaciones de línea de comando. En esta ocasión, pues, yo lo voy a instalar todo para tenerlo todo disponible. Lo siguiente que nos, que debemos de introducir o dejar por defecto es la ruta de nuestros datos. El PYData o el Cluster, como lo queráis llamar, ¿no? Aquí es donde se van a almacenar lo que son las diferentes bases de datos de nuestro sistema. A continuación, pues, vamos a proceder a introducir una contraseña para lo que sería el superusuario Postgre, ¿no? Para este usuario de la base de datos. Para cuando iniciemos la sesión con este usuario, pues, nos pedirá esta contraseña. A continuación, vemos el puerto, que es el por defecto 5432, donde va a escuchar nuestro servidor. Donde va a realizar la conexión con este puerto. Podemos también cambiarlo o dejarle el que tiene. En lo siguiente es definirle la localización. ¿Vale? Le podemos poner, pues, que sea en España, que sea en Estados Unidos, cualquier localización, ¿no? Cualquier país y horario. Yo le voy a dejar el por defecto, el default, para que coja la referencia de mi sistema. Por último, nos aparece un resumen de los directorios donde se van a ubicar cada una de las instalaciones, ¿no? Donde vamos a tener el directorio de instalación del servidor, donde vamos a tener los datos, el puerto, el superusuario, la versión del servidor. También, pues, el directorio de Pyjami 4, donde se encuentra, para luego, posteriormente, pues, ejecutarlo y realizar la conexión, ¿no? O el start with, ¿eh? Por si queremos, una vez finalizada la instalación, en otra ocasión, pues, incorporar esas herramientas externas, ¿no? Alguno de esos componentes. Una vez que ya hemos visto que todo esto está correcto, pues, ya podemos estar listos para realizar lo que es la instalación. Entonces, al darle en siguiente, pues, ya comienza a extraer cada uno de los paquetes de este instalador y ubicarlo en su directorio correspondiente. Entonces, una vez que termine ya esta instalación, pues, ya podemos proceder a ver la conexión, ¿no? A realizar esa conexión con el servidor, ¿vale? Y ya está terminando la instalación, creando los nuevos servicios, iniciando el cluster, configurándolo y iniciándolo, ¿no? Ya está terminando esta instalación y en el momento que ya termina, después de crear este desinstalador, pues, por si queremos en alguna ocasión desinstalarlo, tenemos aquí, pues, la pantalla para lanzar lo que sería el start with, ¿eh? Como en esta ocasión, pues, no vamos a instalar ningún otro componente más, ningún driver, ninguna herramienta externa, pues, lo vamos a desmarcar y le indicamos que terminamos. Con esto, ya tenemos el servidor de PostgreSQL instalado. Ahora lo siguiente, pues, vamos a realizar la conexión. Nos vamos a Launchpad y en esta ocasión vamos a abrir la consola de PSQL para realizar la conexión mediante los comandos. Pues, el primer, eh, nos indica que debemos de conectarnos, pues, con el servidor, ¿no? Tenemos que indicarle la ruta de dónde está el servidor. En este caso, pues, entre cochetes nos aparece dónde se encuentra, que es el local hall. A continuación, nos indica con qué base de datos queremos realizar esa conexión. Lo hacemos con la base de datos que tenemos por defecto, que es PostgreSQL, y mediante el puerto 5432, que es el que le indicamos. A continuación, tenemos el usuario PostgreSQL y le indicamos la contraseña que hemos establecido. Y ya con esto, pues, hemos realizado la conexión con nuestro servidor y ya tenemos la posibilidad de realizar tareas de administración. Podemos crear tablas, podemos insertar valores, modificarlos, realizar las diferentes tareas designadas de un DBA. Uno de los comandos que podemos utilizar para comprobar lo que sería la conexión sería el contrabarra con info y con este nos muestra hacia qué base de datos estamos conectados, con qué usuario y mediante qué equipo, ¿no? O sea, el host. Mediante si es localhost, en este caso, o la dirección IP o el nombre de ese equipo con el cual estemos conectados, ¿no? Donde se encuentre nuestro servidor de PostgreSQL. Y por el puerto. Ahora, para salir, pues, utilizamos el contrabarra Q y salimos de lo que sería la sesión. Con esto, terminamos la tercera clase y os esperamos en la siguiente, en la próxima clase, pues, realizaremos otra instalación en otro servidor.